40, donde pues ya mi vida había tomado un camino en México y yo ni por aquí soñaba ya con Hollywood y de repente me acordaba y decía, tuve ese sueño, pero bueno, no me quejo, la vida me llevó por otro lado y pues ni modo, muy contento, así es la vida, vas tomando los caminos que vas poniendo enfrente y luego muere mi mamá y a partir de que muere mi mamá empiezan a suceder cosas entonces yo estoy seguro que ella desde arriba dijo, a ver, tenías un sueño de chiquito, vas y lo cumples y mira, se me está cumpliendo, un poquito tarde, pero se me está cumpliendo Oye, ¿y ese sueño era de Latin Lover? No, no era de Latin Lover, yo más bien de chiquito quería ser actor dramático y mira, la comedia fue la que finalmente me abrió las puertas y no me imaginé nunca que un papel de Latin Lover me fuera a ser mi primer protagónico en Hollywood Eugenio, pero mira cuánta gente ha venido por ti Eugenio, mira cuánta gente, muchas gracias por tu humildad No, pues estoy feliz de ver la respuesta de toda la gente, de todos los latinos que vinieron aquí afuera del teatro Y anglosajones y todo, fíjate que la película está despertando mucha curiosidad ante la gente no nada más hispana, sino de todas las razas De hecho nos dijeron, les voy a dar un dato que me dieron hoy en la mañana que en la preventa pensaban que la mayoría iba a ser latinos pero no, como los latinos compramos las cosas de última hora 30% de la preventa son hispanos, latinos y el 70% son anglos y afroamericanos y asiáticos y demás O sea, cosa que me emociona mucho Eugenio, ¿tú qué opinas? Últimamente lo que pasó con Joan Sebastián y ahora con Juan Gabriel ¿Tú preparas un testamento para tus hijos para que no suceda lo que les pasa a ellos actualmente? Bueno, a sus herederos, ¿de dejar todo en regla? ¿No es pensado? Estoy en eso, llevo como dos años, pero es muy complicado porque ahora que me mudé a Estados Unidos, las reglas cambian entonces hubo que volver a hacer testamento y hay muchas cosas que tienes que cambiar y que modificar hay que evitar la compañía y ponerla a la otra y en medio de tanto trabajo no he podido estoy en eso, pero espero no morirme los próximos meses en lo que lo arreglo ¿Qué dijo Alessandra Ross? Es una película de No se aceptan devoluciones en versión francesa Ah, sí, pues estoy muy emocionado ya salió la versión francesa de No se aceptan devoluciones con Omar Sy y vamos a ver qué pasa, no la he visto me la mandaron el otro día, espero verla pronto porque creo que está muy buena y rompió récords de taquilla también en Francia Oye, ¿qué dijo Aleja? ¿Qué han invitado a las marchas el próximo primero de mayo? No, no, no me han invitado pero no voy a poder ir porque voy a estar en plena promoción ¿Qué dijo Alessandra Rosaldo cuando te vio en esos calzoncillos amarillos? ¿Qué dijo? Dijo, tráetelos a la casa, por favor Mira, Ángel, te tenemos un regalito Mira, toda la gente, tus hijos el director, todos los artistas que firmaron esto fans espero que te gustes un regalo por tu humildad Gracias, te lo llevo en el corazón Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias ¿Quieres un regalo? ¿Quieres un regalo? Gracias, gracias